Mirá, en el último tiempo ha subido un poquito el nivel de consultas. Todavía estamos en un periodo en el cual no termina de consolidarse una visión económica de cómo va a venir la situación. Pero hay algunos factores que hacen que uno prevea que a lo mejor hacia final del año o el año que viene podamos tener un mejor año. Las tasas de interés han seguido bajando, ayer Banco Central volvió a bajar tasas. El tema del blanqueo, esperemos que la provincia adhiera, si no, no sirve para nada. Si la provincia adhiera al blanqueo, más la baja de la tasa de interés, más una proyección que daría para el año que viene un crecimiento, estimamos que sobre el final del año y lo que va a ser el primer trimestre del año que viene, la actividad tiene que empezar a remontar. Tenemos confianza también por parte de los inversores que están con ganas de empezar a mover la cosa. Pero bueno, necesitamos esas condiciones mínimas para poder tener una proyección, por lo menos el año que viene, para empezar a mover la cosa. Algunos índices marcan que después de una caída importante durante todo el año, en la venta de cemento, en agosto repuntó algo. ¿Esto puede ser un punto favorable? Claro, salimos del fondo del pozo, va a faltar mucho para asomar la cabeza, pero ya es un síntoma, y es un síntoma para nuestro sector que la gente empieza a preguntar de nuevo, le empieza a interesarse y que ya haya gente que está comenzando a advertir, igual que el tema de los emprendedores que ya están viendo nuevos proyectos. Entonces, esto va marcando que seguramente en un plazo, tal vez corto, no nos olvidemos que ahora después viene la época de la fiesta, la parte vacacional, que para el tema inmobiliario es bastante complejo. Pero por ahí, para el primer trimestre del año que viene, vamos a mejorar bastante. Luis, la última. Y cuando se habla de inversiones, de crecimiento para Mercedes, ¿hacia dónde mira la inversión? ¿Hacia dónde apunta? ¿Condrucción de edificios? ¿Mejor construcción de viviendas? ¿Cómo se genera esto? Bueno, creo que también acá tenemos que hacer un punto aparte y dedicarnos también, sobre todo en la última parte del año, al trabajo con la ordenanza de zonificación. Necesitamos ampliar zonas para dar alternativas. Hoy, los conjuntos inmobiliarios, que es una nueva figura, puede ser una alternativa muy interesante para el inversor y sobre todo para aquellos que están buscando primera vivienda. pero necesitamos zonas donde poder trabajar este tipo de nuevas perspectivas que nos da el Código Nuevo. Entonces, tenemos que acelerar estos tiempos, me parece, para también ir acompañando con la legislación local a lo que tiene que ser el desarrollo. Porque si no, en los emprendimientos nos vamos a quedar con que vamos a tener los emprendimientos, pero no donde hacerlo. Y bueno, tenemos que estudiar mucho lo de Goulan. Goulan es una realidad, pero hay que darle un marco adecuado a la zonificación, hay que darle un marco adecuado a su relación con la ciudad. O sea, creo que esto va a tener que ser lo que vamos a tener que trabajar muy fuertemente, sobre todo los colegios profesionales, junto con el Estado municipal, para ver si también para fin de año, o primera parte del año que viene, podemos darle a Merced una ordenanza de zonificación moderna y que nos permita desarrollarnos por varios años.